Es fácil observar en mi libro Enemigos Rumores como dos modalidades, dos acarreos que van hacia la misma finalidad. Uno son los poemas más breves y otro son los poemas de desigual extensión, en los cuales a veces he insistido. Pero en este primer libro, casi toda la primera parte de la filosofía del clavel está formada por pequeños poemas. Uno de los más significativos, yo creo, de ese momento es el que se llame, ah, que tú escapes, que es el que vamos a decir. Ah, que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor, ¿eh? Ah, mi amiga, que tú no quieras creer las preguntas de esa estrella recién cortada que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. Ah, si pudiera ser cierto que a la hora del baño, cuando en una misma agua discursiva se bañen en un moro y un paisaje, y los animales más finos, antílopes, serpientes de pasos breves, de pasos evaporados, parecen entre sueños y ansias levantar los más extensos cabellos y el agua más recordada. Ah, mi árbol de los adioses, hubieras dejado la estatua que nos podía acompañar, pues el viento, el viento gracioso, se extiende como un gato para dejarse definir.